Y que tal gente inversora y emprendedora, espero que estén muy pero muy bien, mi nombre es Germán Casal, esto es Inversionar y hoy vamos a hablar sobre la billetera de Binance y los 100 tokens que nos dieron Y antes de arrancar te comento que este video está auspiciado por la gente de Quantia Capital, así que vamos a ver un poco de que trata Quantia Capital, una plataforma donde podemos invertir sin riesgo alguno, podemos invertir en Stablecoin que da un 9,5% anual, en Bitcoin que genera hasta un 7,5% anual o en Ethereum que podemos ganar hasta un 5% anual, como pueden ver tengo la cuenta de interés con el dinero invertido en dólares, el disponible por moneda y el detalle de cada una En este caso tengo invertido Bitcoin y USDT y los intereses que se van generando día a día Luego en la parte de Convert podemos hacer Trading Arbitraje entre casi todos los tokens Por ejemplo Bitcoin contra USDT, vamos a hacer una compra aproximadamente de 200 dólares, agregamos el monto con el equivalente y listo, de esa manera se puede realizar Antes de arrancar les deseamos felices fiestas para toda la gente de Inversionar, ya pasó Navidad y ahora viene Año Nuevo, espero que la pasen muy pero muy bien Ahora si vamos a lo nuestro, Binance está dando 100 tokens de TWT que sería True Wallet Bien, esto se lo da a las personas que hicieron transacciones o tuvieron movimiento durante la fecha del 14 de diciembre al 21 de diciembre Como escuchaste, así que si hiciste algún trading durante estas fechas lo más probable es que ya tengas tu 100 TWT que te invito a que lo busques porque tiene que estar ahí En caso que no esté, también Binance te dice dónde puedes reclamarlo, cómo lo tenés que hacer, pero le está dando a todos y le llegó a la gran mayoría Todo esto va a ser para que se fomente más la red de Binance Smart Chain, la BSC, más la billetera de True Wallet, son las dos cosas que tiene Binance Binance, como dijimos en un montón de videos, está haciéndose un ecosistema bastante copado y por eso yo siempre digo que la BNB está infravalorada Que esa criptomoneda debería valer más de lo que vale, pero bueno, es mi opinión, por eso yo apuesto a esa criptomoneda y tengo algunas reservas en ellas ¿Cómo es este tema de TWT? Bien, una vez que lo recibís vas a tener tiempo hasta el 5 de enero de 2021 para retirarlo de tu cuenta Spot Si no lo retirás y no lo transferís a tu billetera de True Wallet, se te van a quitar esos 100 TWT, bien ¿A cuánto equivale 100 TWT? Aproximadamente está equivaliendo a 13 dólares, así que Binance te estaría regalando aproximadamente 13 dólares Que no está nada pero nada mal, ahora bien, ¿cómo lo retiramos? Para eso vamos a billetera Spot, ponemos buscar moneda TWT Y vemos que nos figura True Wallet Token, bien, ponemos retirar y nos dice que la red que seleccionaste es la BSC Que vendría a ser Binance Smart Chain, que es la BEP20, que ahora la vamos a ver Ponemos confirmar, vemos que nos dice que pongamos Binance Smart Chain, la red, que nos va a cobrar 0,47 TWT de comisión Y lo podemos transferir ya directamente, si vemos el historial, yo ya lo transferí, TWT completado 99,54 Me sacó 0,6 de comisión y yo ya lo tengo retirado en la billetera Ahora bien, ¿cómo me lo paso la billetera? Fácil Bien, primero tenés que bajarla, así que tenés que ir al App Store o al Play Store Te baja directamente lo que es True Wallet Token, te va a aparecer así como figura en pantalla Y una vez que te lo descargas, ahí directamente ya podés comenzar Es totalmente sencillo registrarse, no te piden nada raro Solamente te piden tus datos, los básicos Y te dan unas palabras claves que las tenés que guardar, almacenar en algún lugar Por si te las piden nuevamente, bien, son una serie de palabras Que las tenés que acomodar en el orden que te lo dan Una vez que ya estás registrado, que es hiper sencillo, ya te bajaste la aplicación Vas a donde dice Recibir, arriba en True Wallet Vean como ya cambió el precio, eso es algo positivo Y ahí directamente donde ponés Recibir, ponés nuevamente True Wallet Y te van a aparecer dos Una es la BEP20 y la otra es la BEP2 Vos tenés que seleccionar la BEP20 La que es Binance Smart Chain, la que dice BEP20 Seleccionamos esa, ahí nos va a lanzar lo que es el código de la billetera Lo copiamos y lo pegamos acá en Binance Ponemos Enviar y ya directamente llegan los TWT a la billetera No tarda más de 5 minutos Y ahora la pregunta que hacemos todos ¿Qué hago con los TWT? ¿Dónde me los meto? Bien, si vamos a ver la gráfica de lo que es TWT Viene subiendo, vemos que mensualmente tuvo picos buenos Anualmente tuvo picos buenos Y la gráfica va en subida a Banalsa Puedes almacenarlos, tenerlos ahí directamente hasta que vos quieras Y ya cuando directamente Binance lo reciba Ya lo que podés hacer es transferirlo nuevamente a Binance Y venderlo ahí Lo que tiene de positivo es que está creciendo Y que todavía en Binance no está aplicado lo que es para tradear Así que apenas aparezca para tradear Seguramente el precio suba aún más Pero todavía hay que vender al toque Esto es así, cuando Binance anuncia que va a empezar a comercializar Alguna moneda en particular La moneda sube drásticamente su valor Después baja, obviamente pega en retroceso Por eso, en mi caso, yo lo que voy a hacer es almacenarlas Hasta que Binance directamente las pueda comercializar Y las paso nuevamente acá Pero las retiro porque si no me la van a sacar de spot ¿Y qué otra cosa puedo hacer con TWT? Ponerlo en PancakeSwap o PancakeSwap o PancakeSwap Como lo quieras llamar Pero es otro tema que no se lo explico Para que no sea un matete todo este video, ¿bien? Así que esto sería lo de TWT Espero que haya aclarado algunas dudas Porque muchos me preguntaron Y además a muchos les llegó Que eso es bastante positivo Yo me enteré por una persona que habían depositado Si no, ni me daba cuenta Y bueno gente, hasta acá fue el video del día de hoy Espero que les haya servido y gustado Si les gustó, como siempre No se olviden de poner un me gusta Compartan este video con las personas Que tienen TWT en su billetera de Binance Y todavía no lo sacaron o no saben qué hacer Además, pueden pegarse una suscribida Y seguirnos en Telegram Que es Inversionar Siempre estamos ahí aportando algo O también se aportan entre ustedes Que la verdad que está bueno Esa ayuda mutua que se hace en el grupo Así que ahora sí, me voy despidiendo Mi nombre es Germán Casal Esto fue Inversionar Y nos vemos en el próximo video Adiós